bienvenidos un día más a este canal de luz de dije on el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel abundia y te dice pensar en clave de abundancia ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones amado mío tu crecimiento y desarrollo espiritual está abarcando todos los ámbitos de tu vida hay un aspecto importante que debes reprogramar y es tu mente millonaria desde hace tiempo estás trabajando con fuerza para reprogramar tu mente hacia una mente millonaria sabes que la mente millonaria te permite atraer abundancia a todos los ámbitos de tu vida la mente millonaria te permite manifestar y materializar con facilidad todo eso que habías deseado hoy me acerco a ti con el propósito de iluminar tu mente y tu pensamiento para que comprendas que puedes pensar en clave de abundancia porque el pensamiento es una poderosa herramienta de atracción de energías hacia tu vida a través del pensamiento atraes a tu vida unas energías muy concretas amado mío aquello en lo que poses tu atención es lo que atraerás la forma en la que piensas diseña tu presente y tu futuro por lo tanto cuando piensas en clave de abundancia atraes y manifiestas hacia tu vida un futuro en abundancia en riqueza en amplitud de todo lo bueno la abundancia abundancia no es solamente una energía es también un estado mental y de conciencia pensar en clave de abundancia hace que la abundancia se manifieste y se materialice en tu vida son muchos los seres humanos que no logran pensar en clave de abundancia porque constantemente buscan culpables a sus propias miserias quienes tienen una mente carente culpan a todos menos a sí mismos de su falta de felicidad de su falta de abundancia este tipo de mentes y de personas hacen responsables de las carencias a todas las personas a todas las situaciones pero no se paran a pensar en qué pueden hacer ellos para pensar en clave de abundancia debes dejar de hacer responsables a otras personas de aquello que no te gusta en tu vida es cierto que hay muchas cosas que no has podido controlar han sucedido muchas cosas en tu vida que no has elegido o que no has podido prever pero has de caer en la cuenta de que lamentándote nada vas a conseguir deja de sentirte como una víctima por esa situación económica o esa falta de amor deja de sentirte víctima por los problemas que tienes en tu vida y toma las riendas de tu propia vida las almas dormidas están asociadas a una mente de carencias así estas mentes carentes suelen encontrar siempre una excusa para todo lo que hay en sus vidas y que no les gusta con tal de no hacerse responsable de nada culparán al gobierno a la situación económica del país a sus jefes o incluso a su propia familia de todo lo negativo que les ocurre nunca habrá suficientes culpables para justificar todas sus miserias amado mío no se puede negar que hay situaciones que pueden afectar a tus circunstancias personales pero dentro de esa larga lista de responsables los seres humanos dominados por una mente que piensa en clave de carencia tiende siempre a olvidar incluirse a sí mismos es decir quienes tienen una mente carente hacen responsables a todos menos a sí mismos de sus desgracias y aunque hay cosas que no siempre puedes controlar hay otras muchas cosas que sí que puedes controlar y de esas son de las que te debes de ocupar amado mío las mentes que piensan en clave de carencia son consciente de que les guste o no todos sus pensamientos palabras actos y omisiones tienen un eco en el universo todo ello produce unas determinadas consecuencias sobre tu vida constantemente estás tomando decisiones si tomas esas decisiones desde una mente carente las consecuencias que tendrás sobre tu vida será nuevamente la carencia en cambio las decisiones que tomas desde una mente millonaria y pensando en clave de abundancia producen abundancia y riqueza en todos los ámbitos de tu vida ten en cuenta que cuando haces responsables a otras personas o a determinadas situaciones de tus miserias estás dejando tu futuro en manos de algo que no puedes controlar y lo cierto es que tu futuro está en tus manos eres el diseñador y el creador de tu presente y de tu futuro por medio de tus palabras pensamientos y actos amado mío si hay algo que deseas cambiar en tu vida debes primero cambiar tú mismo si estás teniendo carencias has de alinearte con la abundancia pensar en clave de abundancia es alinear tus pensamientos palabras y actos hacia la abundancia la riqueza y la prosperidad pensar en clave de carencia es una reprogramación mental absoluta tu naturaleza humana te puede llevar a centrarte en la carencia o en la miseria pero tu sabiduría divina te ayudará a pensar en clave de abundancia para reprogramar tu mente hacia una mente millonaria has de comenzar a pensar que tienes suficiente que todo lo que necesitas tener lo tendrás que puedes tener todo cuanto necesitas para ser feliz has de pensar que los problemas no son eternos que encontrarás las soluciones que necesitas has de ser consciente de que el flujo del universo es infinito no se agotará jamás y tú puedes tener acceso a él pensar en clave de abundancia te ayudará a dejar atrás los viejos patrones de pensamiento y de creencias que te tenían anclado a las carencias para pensar en clave de abundancia has de abandonar esa vieja creencia de que no puedes controlar en absoluto tu futuro has de cambiar este pensamiento por la certeza de que eres el creador de tu propia realidad la riqueza alcanza la mente que piensa en clave de abundancia porque esa es la mente que atrae hacia su ser las energías de la riqueza la riqueza la abundancia y la fortuna la mente que agradece que bendice que conecta con el bien con la alegría y con la felicidad atrae hacia sí ese mismo tipo de energías amado mío en cambio las mentes que están continuamente ancladas en la queja en la miseria y en la carencia atraen precisamente ese pesimismo y esa negatividad a sus vidas aquí es realmente importante que prestes atención a las personas de las que te rodean pues has de buscar siempre personas que eleven tus energías hasta alejar a las personas tóxicas y pesimistas piensa en grande y siéntete merecedor de todo lo bueno no te niegues lo bueno no te conformes con menos de lo que deseas y de lo que mereces la mente millonaria te hace pensar en grande y reconocer que eres merecedor de todo lo bueno porque eres una creación divina como creación divina tienes derecho a una herencia divina porque eso te corresponde por derecho divino tu naturaleza humana te puede llevar a quedarte atascado y anclado por el miedo pero has de actuar a pesar de ello pensar en clave de abundancia te ayudará a deshacerte de las creencias limitantes porque cuando piensas en clave de abundancia no existen las carencias pensar en clave de abundancia te conduce de manera perfecta hacia la abundancia en todos los aspectos de tu vida amado mío la abundancia de atraer el bien y el bienestar hacia todas las áreas de tu vida para pensar en clave de abundancia has de pensar en positivo has de visualizar y proyectar todo cuanto deseas todo cuanto necesitas para contribuir a tu bienestar físico mental y espiritual pensar en clave de abundancia es ser consciente de que eres el creador y el diseñador de tu futuro pensar en clave de abundancia significa reconocer el alto grado de responsabilidad que tienes sobre tu vida a veces los seres humanos son incapaces de pensar en clave de abundancia simplemente porque desean culpar a otros de todo lo que no les gusta los seres humanos prefieren en muchas ocasiones echar responsabilidades fuera y vivir una vida de miserias en lugar de hacerse responsables y vivir una vida plena y abundante comprende carrastras viejos patrones de conducta y de pensamientos limitantes pero tienes el poder de cambiar en este momento puedes acometer el cambio puedes iniciarlo simplemente desde el poder del pensamiento amado mío piensa en positivo siente la abundancia en ti siéntete parte de la abundancia proyecta desde la abundancia y visualízate tocando todas esas cosas que estás deseando imagínate tu cuenta bancaria repleta de dinero tu cuerpo repleto de salud tu vida llena de amor y de felicidad visualiza todos los bienes que deseas piensa bien todo lo que necesitas para ser feliz sólo cuando reconoces que la abundancia te corresponde por derecho divino y te sientes digno merecedor de ella lograrás pensar en clave de abundancia el reconocimiento del merecimiento de la abundancia es también una elevación del estado de conciencia cuando expandes tu conciencia hacia la abundancia tu ser se abre a lo nuevo que hay en el universo tú transmutas todo lo negativo en positivo amado mío hoy te acompaño y te asisto para que puedas transmutar los pensamientos destructivos en pensamientos constructivos sé consciente de que eres una creación divina que tu alma alberga toda la información del universo y que de ningún modo tú eres también la fuente de creación y de provisión de tu propia vida no debes concebir por ningún momento la carencia ni la limitación has de enfocarte en aquello que realmente deseas atraer hacia ti eres muy poderoso y has de comenzar a emplear todo tu poder para pensar en clave de abundancia porque de este modo la abundancia atraerás a tu vida amado mío te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización con el ángel abundia también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza hoy tu ángel te dice la verdad siempre sale a la luz recuerda que los tiempos del universo son perfectos y que la verdad llega en el momento exacto en el momento oportuno no hay lugar en el mundo para ocultar la verdad eternamente comprende que las mentiras que te dicen te pueden herir pero las que tú dices también te hieren comprometete con la verdad y con la honestidad porque ese es el estado natural del ser mensaje del arcángel gabriel los seres de luz acompañan a la humanidad porque su misión divina es el acompañamiento espiritual durante el proceso de evolución de sus almas y el despertar de su conciencia comprende que nosotros estaremos aquí siempre que tú lo desees estaremos a tu servicio y a tu disposición cuando tomes la decisión de permitir que te asistamos y te acompañemos mensaje del arcángel miguel si notas que estás con un bajo estado de ánimo en lugar de distraerte de tus propios problemas trata de pasar unos momentos a solas tómate un poco de tiempo para descansar y para estar a solas contigo mismo porque a veces es necesario deshacerse del ruido del exterior para poder escuchar a tu voz interior nos vemos por el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria decreto del arcángel miguel para ver la verdad en una situación yo declaro en este instante la verdad divina en este asunto y quiero verlo gracias padre que siempre me oye este decreto lo debes realizar siempre que lo necesites las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 5 5 5 5 5 todo lo imperfecto en mi vida irá poco a poco perdiendo su fuerza y se corregirá todo vuelva a su equilibrio mi forma de ver el mundo es lo que ha hecho posible el cambio di en voz alta yo soy el cambio para decretar y comparte qué quiere mi ángel hoy de mí una de las claves de la felicidad es encontrar el equilibrio entre los momentos que pasas a solas y los momentos que compartes con otras personas has de cuidar de ti mismo pero has de aprender también que en la entrega a los demás puedes encontrar una importante fuente de felicidad y de desarrollo personal y espiritual tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que comprendas que a veces no es tan importante lo que hagas con otras personas a que simplemente pases tiempo con las personas que amas que a veces tampoco es importante lo que hagas cuando estás a solas contigo mismo a que aprendas a amarte y a estar a gusto en la calma de la soledad comprende que en el equilibrio y en la unidad se encuentra también la felicidad y el amor afirma conmigo este decreto divino para hoy soy consciente del amor que comparto con mis seres queridos y con dios esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo hechos capítulo 2 versículo 44 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es resolver resolver asuntos que tienes pendiente con tu familia hay una conversación que has estado evitando durante mucho tiempo pero necesitas tenerla cuanto antes es necesario sanjar varios asuntos porque están causando una herida en tu alma y están contribuyendo de manera negativa a la relación que tienes con algunos miembros de tu familia hoy es un día perfecto para expresar tus sentimientos con calma comprende que las palabras que callas puede causar graves heridas durante los próximos 10 días vas a tener una buena racha económica te dice tu ángel podrás permitirte darte algunos pequeños caprichos que hacía tiempo que no te dabas recuerda invertir bien tu dinero y si haces un esfuerzo por gastarlo en algo extraordinario disfrútalo y bendice el dinero que ha llegado a tus manos y te ha permitido darte ese lujo tendrás la oportunidad de hacer algo que antes no solía hacer por falta de dinero cuando lo hagas conecta con la buena sensación que te produce y envía al universo el mensaje poderoso de que eso te hace feliz que lo bendices y que lo agradeces desde lo más profundo de tu corazón también te dice tu ángel que hoy reflexionarás un poco sobre cuáles son tus prioridades y comprenderás que a veces te esforzabas demasiado en cosas que no merecían tanto la pena gracias a esta reflexión vas a introducir algunos cambios en tu vida diaria que te permitirán pasar buenos momentos y sentirte mucho más feliz en tu día a día tu salud se verá mejorada hoy en general te sentirás muy bien y las personas de tu alrededor lo notarán pues se contagiarán de tus buenas energías también te dice tu ángel que ha comenzado una nueva etapa en la que se van quedando atrás sentimientos del pasado que te hacían sentir triste continuamente sé que no te está resultando fácil pero has demostrado una entereza increíble y esto significa que por fin has aprendido la lección y la vida no te volverá a plantear situaciones similares porque ya no tienes nada más que aprender al respecto esto va a provocar en ti una absoluta y completa sanación espiritual que te ayudará a ser consciente de muchas cosas que antes no comprendías comienzas a dejar atrás sentimientos que en el pasado te hacían daño y ahora ya no lo ves como algo muy lejano y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre la apertura de caminos estas influencias te ayudarán a abrir caminos que necesitabas para prosperar en la vida también te ayudarán a salir de situaciones que no te agradaban conecta con los ángeles y arcángeles para recibir su impulso angelical y lograrás en este día salir de esa situación de estancamiento que estaba afectando a algunas áreas de tu vida también te dice tu ángel que presta hoy atención a los sonidos que escuchas a tu alrededor pues te enviará señales tu ángel que necesitas recibir a través de tu intuición lograrás la forma de interpretar las señales y de tomar la decisión acertada y el tip angelical para hoy que llega de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia la divina presencia es en mí la divina presencia es en mí la divina presencia es en mí dios te acompaña y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del ángel abundia te hago como cada día una pregunta y hoy llega de la mano del ángel abundia y te dice y tú estás dispuesto a pensar en clave de abundancia déjame un comentario abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos hasta mañana